Bueno, y en medio de los conflictos, las situaciones de tensiones en diferentes partes del mundo, hubo una cumbre climática. Una cumbre climática que para algunos es, bueno, no pidan más porque es lo que hay, los países ricos que le dan a los países en desarrollo dinero para ver cómo hacen frente para esa renovación y enfrentar el cambio climático, y los países en desarrollo que como todas las cumbres miran y dicen, digo así para arriba porque son los países contaminantes, dicen, la verdad que ustedes son los que vienen contaminando hace muchísimo, es poca plata, 300 mil millones de dólares por año de acá al 2035. Dinero o no es lo que han decidido dar para frenar el cambio climático, insuficiente. La promesa de los países ricos de la cumbre climática COP29 de desbloquear 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático para los países en desarrollo provocó indignación, pero también refleja una evolución en la realidad política mundial. Las dos semanas de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, comenzaron poco después de la elección en Estados Unidos del presidente Donald Trump, un escéptico del cambio climático y de la ayuda internacional. A inicios del próximo año, las elecciones en Alemania, Canadá y Australia podrían llevar al poder a los conservadores, tradicionalmente más reticentes en materia de política ambiental. En la COP29, Alemania y la Unión Europea mantuvieron su postura de defensa climática, pero insistieron en la necesidad de un nuevo enfoque en la ayuda financiera de los contaminantes históricos para los países más pobres. Desde el punto de vista de los ambientalistas, el financiamiento climático es un deber, no una opción, de los países ricos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero provocaron una crisis que golpea con mayor dureza a los más pobres y vulnerables. La promesa por parte de los contaminadores históricos de desbloquear 300.000 millones de dólares anuales hasta el año 2035 para apoyar la transición energética y la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo es un avance comparado con el compromiso previo de 100.000 millones de dólares anuales. El acuerdo de la cumbre climática en Bakú prevé también que la financiación climática para los países pobres, otorgada a través de los bancos multilaterales, podría ser contabilizada en el objetivo de los 300.000 millones. En el texto se alcanzó la idea de financiación voluntaria. China, el mayor contaminador del mundo, se negó a someterse a las mismas exigencias que los países desarrollados en nombre de su responsabilidad histórica. En un comunicado final, la COP29 aseguró que los bancos multilaterales de desarrollo calcularon que podrían financiar 120.000 millones de dólares anuales para el clima y movilizar otros 65.000 millones de dólares del sector privado hasta el año 2030. Para los ambientalistas, sabor a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!